Hola amigos, yo soy Sergio Mara Grajales, del grado de CELOA y del colegio profesional de la presentación. En esta ocasión voy a hacer el experimento de ciencias naturales y este consiste en la agüita casera de las plantas. Entonces para esto yo voy a hacer solo voy a utilizar tres semillas de cada una de las que tengo. En este momento tengo fíjoles, maíz y semillas de manzana. Entonces vamos a poner tres maízes aquí. Con esto ya podríamos plantarnos. Gracias. 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 Gracias.